Vamos a ampliar el stock de nuestra fábrica de pastas. Para eso vamos a utilizar algunas cosas que vamos a encontrar en casa. Por ejemplo, hojas blancas donde podamos pintar. También tijeras para poder recortar. Vamos a usar pegamento para pegar papel, por ejemplo boligoma. También lápices de colores, témperas, fibras, lo que tengamos para pintar. Y por último, algo con forma circular para el próximo paso. Vamos a empezar a preparar nuestros ravioles y nuestros canelones. Con todas las cosas que les dije que necesitaban. Ustedes dirán, ¿con eso vamos a hacer ravioles y canelones? Sí, con eso. Van a ver cómo. Primero, en nuestra hoja blanca, la vamos a pintar. Vamos a agarrar una tijera y vamos a cortar cuadraditos. Y una vez que cortamos un montón de cuadraditos, vamos a agarrar un cachito de papel. Vamos a hacer un bollito. Lo vamos a poner en el medio de un cuadradito. Vamos a agarrar la boligoma y vamos a pegar los bordecitos. Solamente tenemos que poner boligoma en los bordecitos de los cuadraditos. Entonces, después, cuando lo peguemos, tenemos un raviol. Y así vamos a ir haciendo ravioles. Yo a este, por ejemplo, le voy a cortar triangulitos en el borde. Haciendo así y así con la tijera. Así me queda como son los ravioles de verdad con este bordecito. En el próximo video, hacemos más. Recuerden el material necesario.